La titular del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, Indira García Pérez, entregó al Congreso del Estado 17 de las 31 auditorías aplicables a entes oficiales. En estas 17 auditorías encontraron 2.458 irregularidades que deben ser aclaradas por las administraciones públicas. Se entregaron ocho auditorías practicadas a ayuntamientos, tres a organismos de agua, las de los Tribunales Electoral, de Justicia Administrativa, de Arbitraje y Escalafón, la Comisión de Derechos Humanos y del Instituto de Transparencia. Los diputados del Congreso del Estado revisarán la documentación entregada por la auditoría y decidirán qué señalamientos proceden o no y sobre cuáles se fincarán responsabilidades.